que actualmente tiene más de 50 patrocinadores en la asamblea de Qatar y uno de ellos, o uno de los primeros que firmó ese proyecto cuando yo entré en la asamblea y quiero que me le den un gran aplauso, es mi hermano asambleísta George Álvarez porque nosotros creemos que la violencia y los asaltos y los robos se ha convertido en una epidemia, en una epidemia y para buscarle solución a esa epidemia, a esos delitos tenemos que introducir proyectos de leyes que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades y de nuestra gente y de nuestros pequeños degustos entonces, que necesitamos, que los demás colegas, como dijo Paola, no es una persona somos 150 en la asamblea, hay más de 52 que ya le dieron el apoyo necesitamos que los colegas de otros condados, de Bronx, de Queens y está en Atlanta y Brooklyn, que son asambleístas también lo arrompen este proyecto de ley, para que se convierta en una ley ahora, lo positivo es, que la gobernadora de Akihoko, en su reporte del estado reportó dos semanas, en su reporte oficial, de que el proyecto de ley que yo introduje el año pasado ella ya se ha comprometido a ser la parte principal de su propuesta del estado es decir, que ella ya lo destruyó porque ella entiende, igual que nosotros en esta comunidad que nosotros necesitamos mayor seguridad para nuestros ciudadanos para nuestra gente y por eso yo le quiero invitar a todos ustedes si ustedes conocen un asambleísta, el otro condado que le diga, necesitamos que tú arrojes, que tú empodieres